Es la hora del martiri y las samarretas de la estupendo que tenemos ahí Ni una sabe que mañana estará con un martiri y pegando saltos No hay dinero ya, pero le da igual porque alguien ha invitado un trago Y sigue buscando la oportunidad Encontrar un trabajo y quitarse ya todas sus deudas Ella piensa que, aunque vaya mal, aún no sonríe por las mañanas Y para el que es lo único que hay, solo un disco de milagrado Ha sido difícil, pero lo logró Saliendo de una gran desilusión, pero ya está de vuelta Siempre dijo que todo iba a cambiar, salvo el martiri y el pegachacos Todo irá mejor al seguir así, sonriendo y cantando en cara La 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 ¡It's hard to beat you! ¡It's hard to beat you!